Muchas gracias, señores, por continuar con nosotros. Ya tenemos a Junior Betances ahí. Bueno, vamos a hablar hoy de diversos temas. Junior, primero la Junta Central Electoral estuvo de visita por Nueva York. Tenemos un reportaje acabado luego de tu participación. Pero también tenemos un llamado que hace muchos expertos a los estadounidenses ante el alza de la inflación que ha disparado el precio de algunas viviendas, pues que busquen opciones. Pero no obstante a eso, tenemos otra información, bueno, digo yo de mucho interés, todas son interesantes, pero hay unas como que uno le pone ese mayor empeño, como es que hoy inician los entrenamientos de la OTAN y muchos están a la expectativa porque cuando se habla de bombardeos o cuando se habla de bombas nucleares, de artefactos nucleares, pues piensan en lo peor. Pero realmente son entrenamientos de rutina que siempre se dan. Algunos años atrás ya esto ha pasado, pero tú sabes, la gente a veces tiene miedo. Bienvenido. La cosa está caliente. Buenas tardes para todos los televidentes que se conectan con nosotros en este noticiario American Día, como siempre para darle un resumen de las principales informaciones ocurridas a nivel del mundo. Lo primero es que hay que felicitar al presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, porque veo en él que tiene interés de que todos los dominicanos a nivel del exterior, pues sencillamente se inscriban ante el padrón electoral y puedan votar en las elecciones del año 2024. El dominicano del exterior, que muchas veces enfrenta un conjunto de inconvenientes. Yo creo que sí, que esta campaña temprano, apenas tan sol, faltando casi dos años para las próximas elecciones generales de República Dominicana, lo veo muy positivo. Así que felicitamos desde esta plataforma de comunicación al presidente de la Junta Central Electoral por el esfuerzo que está haciendo. Y ojalá que esta propaganda se derrame por todos y cada uno de los medios de comunicación que le llegan a los dominicanos para que el dominicano se motive y pueda votar en las próximas elecciones, porque el voto del dominicano en el exterior es importante para fortalecer el sistema democrático. Así que nuestras felicitaciones a Román Jaques por esta actitud positiva hacia el beneficio del voto de nosotros los dominicanos en el exterior. Así que, y con relación también a lo que tú decías sobre el ejercicio de la OTAN, bueno, no me gusta esto. Muchas veces suben las tensiones, sabe que hay una guerra muy larga entre Ucrania y Rusia. Todos pensábamos que ya esta guerra, en tan solo dos meses, tres meses, iba a tener punto final y iba a llegar a un acuerdo, pero veo que las cosas no le han salido como Putin lo ha planificado. Entonces, estos entrenamientos que está haciendo la OTAN me ponen un tanto nervioso y ojalá, ojalá, me ponen un tanto nervioso porque recuerden de que Putin está acorralado, según las informaciones, no está ganando la guerra. La economía rusa se está desgarrando. Cuando uno se involucra en un tipo de guerra, el presupuesto nacional hay que invertirlo en el mantenimiento de tropas, en alimentos, en cosas. Entonces hay un déficit. Y sin embargo, el pueblo ruso le está reclamando a Putin por qué lo ha metido en esto de la guerra y todo el mundo sabe de que Putin no quiere salir perdedor. Y puede recurrir en un momento que... Pero también hay que saber que estos entrenamientos no vienen de ahora, aunque los conflictos tampoco vienen de ahora. Sí, pero recuérdate. Por eso es que hay muchos que están a la expectativa, pero tampoco queremos que se pongan en pánico. Recuérdate que estos entrenamientos, aunque la OTAN lo hace, pero no se le da tanta despliegue a nivel de la publicidad. Se le ha dado un despliegue a nivel de publicidad como un metamensaje a quién? A Putin, que ha amenazado en reiteradas ocasiones que puede recurrir a un conjunto de armamentos nucleares que en fracciones de segundos pueden destruir la humanidad. Por eso yo les recomiendo a todos ustedes, por eso les recomiendo a todos ustedes de que vayan comprando su búnker. Yo tengo mi búnker allá en California. Si las cosas siguen como... ¿Qué tú tienes en ese búnker? No, 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 no. Pero espera, ¿qué tú tienes ahí en ese búnker? No, no, yo tengo mi búnker. ¿Por qué tienes que decirlo completo? No, yo tengo mi búnker en California. ¿Sabes que los búnkers están acondicionados para resistir cualquier tipo de bomba nuclear, inclusive aquí en la ciudad de Nueva York? Pero entonces, porque para un búnker tiene que haber dinero. Bueno, tú sabes que yo solicité hace mucho tiempo y me cedieron uno. No es muy grande el mío, no es muy grande, pero lo tengo ahí por si acaso. Ahora, la ciudad de Nueva York... ¿Qué tiene dentro de ese búnker? ¿Qué es lo que hay que llevar? ¿Qué es lo que hay que tener? ¿Y qué es lo que hay que hacer para tener uno? Bueno, sencillamente ahí hay cama, ahí hay viático, ahí hay de todo, que tú puedes vivir cómodamente como si fuera un apartamento. Ahora, yo lo que les recomiendo a los gobernadores de los estados que le digan a la gente dónde están los búnkers en cada uno de los estados, porque aquí en Nueva York existen búnkers, en el estado de California existen búnkers y un conjunto de búnkers que protegen, porque Estados Unidos se ha preparado para esto, pero hay mucha gente que no tiene la información sobre esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero ojalá, ojalá que prime el diálogo, se pongan de acuerdo, porque realmente por conflicto bélico, por conflicto de pareceres, la humanidad no puede perderse. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Esperemos que la OTAN, Putin y todos los países del grupo de los siete, de los ocho, se pongan de acuerdo, porque la gente lo que quiere es paz, la gente lo que quiere es comer tranquilo, darse su traguito, compartir con la familia, crear los hijos y a los nietos. Y nadie está en esa baile. Nadie está metido en un búnker, porque la gente está acostumbrado a tener libertad, sentirse libre, a ir a una tienda, restaurante y así sucesivamente. Yo recuerdo a Araceli, esta frase célebre que dijo John Fitzgerald Kennedy, cuando vino el conflicto entre Nikita Cruchó y Kennedy, cuando se hizo la reunión de los generales, Kennedy miró a todo el mundo y le dijo a los generales, a los políticos presentes ahí, señores, nos vamos al conflicto con Rusia, pero en el búnker no acabó todo y todo el mundo se miró. Entonces vamos a buscar la paz. Y ahí vino John Fitzgerald Kennedy, se puso de acuerdo con Nikita Cruchó y se evitó una guerra de carácter nuclear 1962-63. Entonces en esta oportunidad hay que decirle a esos líderes que tengan cuidado, porque no todos ellos caben en los búnkers. Hay que buscar la paz, la armonía y el desarrollo íntegro de la sociedad. No queremos guerra, aquí no queremos pleito, aquí lo que queremos es tranquilidad. Lo que queremos es tranquilidad, sencillamente. Y por último hay que resaltar... Tenemos un minuto, pero no quiero dejar el tema de las viviendas. Esa recomendación a la gente con el asunto de las viviendas que es un caos aquí. Tú lo sabes. Bueno, lamentablemente no sé si pedirle de manera directa qué nosotros debemos de hacer aquí en la ciudad de Nueva York en muchos estados donde lamentablemente quienes componemos el estado no tenemos, no se nos hace fácil ser asequible a un tipo de vivienda, a un tipo de apartamento. Yo creo que las autoridades deben de flexibilizarlo. Otra cosa. Vuelvo a repetir, ojalá que este mensaje le llegue al Congreso de los Estados Unidos, le llegue a todos los líderes. Señora, hay que hacer política con rostros humanos porque primero la gente y esto de la vivienda... Así se piensa siempre primero la gente. Claro, ese elemento primordial para uno poder vivir. Ojalá que se flexibilicen los gobernadores, los alcaldes y le flexibilicen el acceso a la vivienda a cientos y cientos de neoyorquinos y estadounidenses. Ahí está Vanessa Junior. Ahí está. Vamos a darle paso a Vanessa que quiero decirle que el chaval le mandó saludo de su espectáculo muy bueno. Romeo Santos que estuvo presente en el espectáculo también en el Unión Espara le mandó saludo a Vanessa y le felicitó porque ella hace un resumen especial a nivel de toda la República Dominicana de lo que está aconteciendo en esa media isla. Adelante Vanessa con la bachata del chaval y Romeo Santos dando nuestro resumen a nivel noticioso. Dale Vanessa.